Hoy vamos a empezar con una novedad que surgía ayer en horas de la tarde, más bien se confirmaba ayer en horas de la tarde desde Cenave. Estaban avisando de la aparición de roya asiática en algunos puntos de nuestro país sobre ese tema. Ya estamos en contacto con el ingeniero Wilfrido Morel. Muy buen día, ingeniero, y gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos y estamos aquí para lo que necesite. Bueno, ingeniero, cuéntenos un poco cómo fue que hicieron la detección en este caso de la roya, fue parte de la inspección de algunas parcelas particulares. ¿En qué zona del país también se dio esta aparición ya confirmada ayer por la institución donde están trabajando? Sí, justamente los técnicos de la Dirección de Protección Vegetal y específicamente los técnicos de vigilancia estuvieron haciendo el monitoreo de campo y se ha constatado nuevamente la presencia de la enfermedad en la zona de Pirapó y Capitamesa. En esa región justamente tenemos cultivos de una planta hospedante alternativa que es el CUS, lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, y también en plantas aguachas de soja en Capitamesa y Pirapó, donde la enfermedad está desarrollándose y seguramente ya estará trasladándose a los cultivos comerciales de soja que tenemos actualmente en la zona, porque tenemos justamente siembras de diferentes épocas, sojas que están en desarrollo vegetativo avanzado, muy prontamente entrando en la floración, algunos que están en la primera etapa de desarrollo, primer, segundo trifolio, son las primeras parcelas que van a estar siendo infectadas, atendiendo el factor climático muy importante, muy conducente para la roya de la soja, y en el cual justamente el CENAVE, una vez más, insta a los productores a tener en cuenta este evento que estamos teniendo, ¿verdad?, con lluvias permanentes en cada semana prácticamente, y esto hace que la enfermedad pueda ir instalándose en los cultivos comerciales de soja que tenemos en la zona, y de ahí dispersarse a todo el área sojera del país, entonces nuevamente la recomendación del CENAVE a tener en cuenta este aspecto. Bueno, ingeniero, nos confirma dos lugares, por lo menos hasta ahora entonces, Capitán Mesa y Pirapo, y por favor, recuérdenos, nos decía usted, las condiciones ambientales, bueno, que son propicias para que se extienda, si puede recordar un poquitito cuáles son esas condiciones para que los productores, nuevamente, sabemos que la mayoría están manejando, ¿no?, pero estén alertas a estas condiciones. Justamente las condiciones climáticas que tenemos hoy día, con lluvias permanentes, temperaturas no tan calurosas, temperaturas amenas, el rango que le gusta, digamos, a la arroya están en torno de 18 a 26 grados, con humedad alta de más de 80% en el ambiente, y las lluvias frecuentes que estamos teniendo son los factores principales para que pueda ocurrir la enfermedad en los cultivos. En ese sentido, existen relaciones muy importantes para la ocurrencia de la enfermedad, que es lo que llamamos el triángulo de la enfermedad, el hospedante, que es la soja, el patógeno que está presente, en este caso, en los hospedantes alternativos, y el hospedante principal, que es la soja huacha, y el ambiente lluvioso que estamos teniendo en todo el país, prácticamente toda la semana, hace eso, que la enfermedad pueda instalarse en una etapa temprana de los cultivos y requieran, en este caso, de acciones por parte de los productores con la aplicación de fungicidas en la primera etapa del cultivo. En este caso, la recomendación siempre es tener en cuenta el monitoreo de campo, y a medida que la soja va avanzando, en su periodo vegetativo avanzado, establecer justamente las primeras aplicaciones de fungicidas para evitar que esto vaya desarrollándose en el lote de cultivo y, por supuesto, evitar pérdidas y se vuelva una situación inmanejable. Recordando que las aplicaciones preventivas de fungicidas son lo que tienen mejores efectos para el manejo de la enfermedad. Ingeniero, ¿usted le recomienda a los productores no al monitoreo la aplicación, en este caso, de fungicidas? Digamos que ellos dudan en un momento sobre qué aplicar y en qué momento aplicar. ¿Pueden recurrir a ustedes, a CENAVE? ¿Dónde pueden acercarse para pedir ayuda? Principalmente aquellos vecinos, solamente de Capitán Mesa y Pirapó, van a estar atentos a este tema. Sí, justamente decía que para manejar esta enfermedad es fundamental y importante la aplicación oportuna. ¿A qué llamaba aplicación oportuna? Cuando las condiciones climáticas son muy favorables, como estamos teniendo hoy día, el desarrollo de cultivo que, antes del cierre de las hileras, tiene que ser aplicado al fungicida. De lo contrario, no podemos manejar a la enfermedad porque, recordando que este hongo se instala en la parte baja de la planta, en el tercio inferior de la planta, las primeras hojas que salen son las que van a ser infectadas. Una vez que se cierren las hileras, es muy difícil que un fungicida podamos colocar en esa parte de la planta debido a la cobertura que ejercen las hojas. Ya es imposible llegar. Entonces, especialmente enfatizar que la primera aplicación de fungicida, la más importante de todas, tiene que ser realizada antes del cierre de las hileras. La repetimos, antes del cierre de las hileras y ahí sí podemos tener un muy buen manejo de la enfermedad. Y siempre apuntando a las aplicaciones preventivas, encontrando o no roya, cuando el cultivo llega a la etapa, en esa etapa que estoy mencionando, antes del cierre de las hileras o la prefloración, hay que realizar las aplicaciones de fungicida en forma preventiva para evitar más adelante efectos adversos por la enfermedad. Y el Senado es justamente a través de sus oficinas regionales que se tienen en el país, pueden contactar los productores y así mismo, conmigo mismo, que yo soy de la zona, aquí vivo en Capitán Miranda, pueden estar en contacto en el teléfono 0985-700-501 y poder ayudar en el momento que ellos necesiten de nosotros. Gracias, ingeniero, por facilitar también el contacto directo a los productores, principalmente de las zonas, seguramente van a estar preocupados. ¿Son las vulnerables, ingeniero, que Senave maneje en este caso y que de repente, podríamos decirle, está un poco más predispuesta a tener roya, a registrar roya? ¿Qué zonas ustedes están monitoreando con más atención, vamos a decirle, como Senave? Bueno, justamente las siembras tempranas, principalmente lo que hay que tener en cuenta, porque son las hojas que hoy día están llegando a la etapa de la floración prácticamente, y casi cerrándose la hilera. Estamos hablando de la siembra de septiembre y mayormente se han realizado en la zona sur y centro porque tuvimos lluvias, las lluvias más frecuentes en esta zona comparando a lo que es el norte del Paraguay, hablamos de Canindeyu, Amambay, San Pedro, recién hace cuestión de 15, 22 días, ellos comenzaron con las lluvias importantes y que ayudaron para la siembra del cultivo. En este caso, en el sur, nosotros ya habíamos comenzado acá, a inicio del mes de septiembre, las primeras siembras, porque tuvimos las condiciones de humedad en el suelo y eso hizo que los productores hayan realizado la siembra oportuna. Entonces, hoy estamos finalizando octubre. Estamos teniendo soja de 40 a 45 días de emergencia, que es la etapa crítica para el cultivo en el cual el productor no tiene que pensar dos veces para hacer ese manejo preventivo para la arroya de la soja, debido al clima favorable para la enfermedad. Entonces, enfatizamos muy especialmente que nosotros en Itapúa estamos en una zona vulnerable y también Alto Paraná, por lo menos Alto Paraná Sur, lo que yo conozco, lo que he visto por lo menos hasta ahora, tenemos soja bastante desarrollada y seguramente los productores ya habrán realizado las primeras aplicaciones fungicidas. Para aquellas personas que todavía están todavía sin aplicar, les recomendamos que haga esas aplicaciones preventivas para evitar justamente problemas en el control y el manejo de la arroya de la soja específicamente. Y otras enfermedades foliares que se están manifestando ya en el tercio inferior de la planta. Ingeniero, nunca está de más, creo yo, recordar un poco a todos, a las de la audiencia, no solo a los productores, las consecuencias en este caso que puede llegar a tener la arroya en la producción de soja más específicamente ahora. Justamente, hay que recordar que en el 2015 nosotros tuvimos la peor epidemia de arroya de soja en Paraguay. Entonces, el daño que causó en ese tiempo, hizo que las pérdidas llegaban entre 400 a 500 millones de dólares para el productor. Entonces, es un factor a considerar por el potencial de daño que tiene esta enfermedad. Si bien los dos últimos ciclos no tuvimos efectos muy importantes en la arroya en el cultivo de la soja, debido también al manejo oportuno que los productores realizan, no obstante, es porque no tuvimos esos dos años anteriores, quiere decir que este año no podemos tener el impacto de la enfermedad, porque solamente necesita una condición climática ideal. Y una vez que ese clima favorable, presencia de soja huacha con roya, hospedante alternativo con roya, se cumple exactamente lo que se necesita para poder empezar la infección de los lotes y ir desarrollándose en los cultivos comerciales. Entonces, estamos justamente, como decía, entrando en la etapa crítica y vulnerable del cultivo para que la enfermedad se instale en ello. Entonces, instamos una vez más a que no bajemos la guardia y realicemos el manejo recomendado para esta enfermedad y de otras enfermedades foliares, como el caso del complejo de enfermedades fin de ciclo, que hoy día está todo instalado en la planta, teniendo en cuenta que Paraguay tiene un sistema de siembra hidráulica más del 99% en todas las áreas comerciales de soja y justamente el rastrojo es la fuente de inóculos más importante para las otras enfermedades que causan pérdida importante en el cultivo de la soja. Con el clima favorable de humedad constante, lluvias permanentes en las áreas comerciales, hace que estas enfermedades ya se instalaron en el tercio inferior de la planta. Entonces, también requiere de un manejo oportuno, no solamente la roya de la soja, porque recordando que la soja, perdón, la roya es la enfermedad más impactante en los cultivos de soja, también las otras son demasiado, valga la redundancia, importantes para causar pérdida en los cultivos. Entonces, igualmente, hay que realizar el manejo de todo el complejo foliar, enfermedades foliares que causan también pérdidas en el cultivo. Ingeniero, muchísimas gracias por todos los datos y, por supuesto, por las recomendaciones. Más particularmente, seguimos atentos a todos los reportes de Senave respecto a este tema. Muchas gracias una vez más por este contacto y estamos a disposición para todos los productores. Gracias. Gracias.